¿Cómo andan? Bueno, acá estamos con una moto a la cual hace meses que no se prende Por lo cual hay que revisar todo Lo podemos ver que tiene mucha pérdida de aceite Pierde aceite por ahí Abajo está todo con aceite Y hay que hacer una revisión general Vamos a revisar completa porque no tiene batería tampoco Ya que hace mucho tiempo que no se prende Podemos observar que tiene tela araña por todos lados Mirá acá también, tiene tela Podemos ver que el carburador también está sucio ya de por fuera Así que seguramente también esté perdiendo algo el carburador Hay que ver en qué estado está la nafta de esta podrida Así que vamos a trabajarlo con nafta nueva Así que bueno, con este video vamos a dar unos tips de qué revisar Cuando una moto hace muchos meses que no se prende Básicamente que es lo primero que tenemos que ir viendo Primero vamos a lavarla Le voy a hacer un lavado general Para poder eliminar todo el aceite Así podemos ver luego cuáles son las pérdidas que tiene Y qué es lo que tenemos que comprar Así que le vamos a dar una lavada a la moto y comenzamos Nos encontramos con la moto un poco más limpia Con el motor limpio Lo primero que vamos a echar a revisar Va a ser el estado de la batería Lo primero que tenemos que revisar Ya nos vamos a dar cuenta que la batería Claramente va a estar muerta No va a tener carga pero vamos a retirarla Y si hace falta carga la dejamos cargando Mientras seguimos revisando la moto Así que vamos a sacar el asiento y la cacha del costado Para poder llegar a la batería Llegamos a lo que es la batería Vamos a testearla Vamos a ver en qué estado se encuentra Ahí podemos ver Ahí marca 11 volt 11,05 volt Entonces con 11 volt la batería está muy baja Y no va a tener fuerza En cuanto le demos a rack Así que vamos a retirar la batería Y la vamos a dejar cargando Para una vez que terminemos de ver bien todo Probamos en qué estado se encuentra Bien, ya le sacamos los hornos Vamos a retirar la batería Y mientras trabajamos en la moto La vamos a dejar cargando Para luego volverla a apagar Con la batería cargando Próximo paso a seguir Es ver en qué estado se encuentra la nafta En el carburador Para eso vamos a utilizar una botella Vamos a poner la manguera de desagote De la cuba Y ahora yo me voy del otro lado Así aflojo el tornillo Y empieza a caer un poco de nafta A ver en qué estado se encuentra Y ahora yo me voy del otro lado 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 Este es el color de la nata que está teniendo, ¿sí? Por lo cual está bastante mala, ya está amarilla Esto lo que genera cuando se estanca la nata queda en la cuba del carburador Esta nata que está así podrida, genera que se tape, genera una mucosidad y eso hace que se tapen los chicleles Así que vamos a retirar la nata de la cuba Vamos a revisar cómo está el filtro de aire, que es elemental para una buena carburación Bueno, tiene la goma espuma, que es lavable, así que esto lo vamos a lavar Y el filtro de rejilla, que no está sucio Dejamos así, vamos a dejar lavando el filtro de la goma espuma Y vamos a retirar el carburador, así le hacemos una limpiada general Bueno, acá tenemos el carburador ya fuera de la moto Solamente está agarrado del cable del acelerador Y acá tenemos las pérdidas que iba teniendo acá abajo Tiene pérdida de nafta por este tornillo Y también pérdida por el tornillo para vaciar la cuba Y acá les muestro la mucosidad que se genera cuando la nafta se pone fea Así, se llega a ver acá Esto si lo tocas así, es todo pegajoso Entonces, esta capa de nafta podrida que se genera en el interior Es lo que tapa los chiclers, por lo cual la moto no va a arrancar nunca Así que vamos a hacer una limpieza rápida por afuera Bajamos un poco la cuba y limpiamos bien los chicler para destaparlas Bueno, acá estamos ya destapando la cuba del carburador Y acá podemos ver también todo en su interior, en el fondo Toda la mucosidad que le va quedando de la nafta vieja Esto lo tocas así y es todo patinoso Patina todo y esta misma mucosidad es la que genera que se tape todos los conductos del carburador y del chicler Entonces vamos a limpiar bien todo lo que es la cuba Y el interior del carburador, ya que también justamente los chicler son los que están con esa mucosidad que se genera por la nafta podrida Así que tanto el tornillo de mezcla como los chicler, bueno los chicler no se modifican Pero esto no lo vamos a dejar porque en teoría la frenó andando Si vamos a limpiar los chicler y limpiar todo adentro del carburador Veamos que se limpia bien la cuba, que es lo que peor está Con un líquido de limpia carburador Vamos a ir limpiando la parte de adentro, como los flotadores que se pueden ver que están todos sucios Y todo esto también va a estar dentro de los chicler así que vamos a hacer una limpieza general Podemos observar que los chiclers están en la parte de abajo donde llega la nafta Con verde, que es lo podrido de la nafta Por lo cual todo lo que es adentro del chicler se encuentra en la misma situación que afuera Y este que es el chicler de baja También podemos observar que tiene el mismo musgo Por lo cual va a estar todo tapado Así que vamos a aprovechar que en la cuba tenemos el limpia carburador Lo vamos a dejar ahí Así se van limpiando Bueno, ahí ya tenemos la parte de arriba Limpia Lista para empezar, yo ahora le voy a colocar ya el flotante Ya le vuelvo a poner con su bar Así después ya una vez que se limpien los chicler lo volvemos a armar Bueno, ahí ya tenemos limpio toda la parte de arriba de la cuba La parte de abajo Y ya limpiamos los chiclers Y por lo cual vamos a comenzar a armar el carburador de nuevo Ponemos el chicler de alta Y vamos a empezar a armar el carburador de nuevo Debajo, como perdida por los orificios de los tornillos Vemos que el o-ring o la junta que tiene Está muy chata, está cuadrada a la altura del aluminio Entonces le vamos a cambiar el o-ring Bien, así queda con el o-ring nuevo y no pierde de nuevo la parte de la cuba del carburador Y ahí ya quedó con el o-ring nuevo Y ahí ya se puede ver que tiene el cuerpo arriba Para que ingrese y apriete bien sobre la parte de arriba del carburador Bien, ya tenemos colocado el carburador nuevamente Ya se le hizo la limpieza del carburador Se le cambió el o-ring de la parte de arriba de la cuba El o-ring que va del carburador a la tobera Y bueno, se limpiaba un chicler Se limpió la parte de adentro Como ya hemos visto Ya se colocó de nuevo el filtro de aire Así que ahora vamos a cerrar esta parte Ya tenemos lo que es carburación También ya terminado Lo que vamos a hacer ahora Antes de abrir la canilla de paso Lo que vamos a hacer es ver en qué estado está la nafta dentro del tanque Que en teoría, por lo que me dijo Le puso nafta nueva por el hecho de que La quiso prender y nunca más le arrancó Vamos a verificarlo acá Y podemos ver que el color ya es el color de la nafta Esta nafta por lo menos está buena Así que ahora le vamos a conectar entonces La manguera que va de la canilla al carburador No está Y ahora sí Le damos pase de nafta Tercer punto a revisar Como esta moto tenía pérdida de aceite Antes de ponerla en marcha y demás Vamos a revisar qué nivel de aceite es el que está teniendo Para eso vamos a limpiar bien la varilla Con estas varillas Recuerden que para medir el aceite no hace falta Enroscarla así Solamente Se deja así sin enroscar Y se pone la moto derecha Al nivel Y vamos a medir el nivel de aceite Vemos que al menos llega hasta acá arriba Así que Nivel de aceite Está bien Así que vamos a cerrarlo ahora Así ya queda Terminado La tercera opción Bien Entonces Ya revisamos Las Opciones más importantes A revisar a la hora de prender la moto Así que ahora Tiene nafta bien Limpiamos carburador Limpiamos filtro de aire Y verificamos que el aceite Este En línea ¿Si? Así que bueno Vamos a probar Vamos a probar que arranque Vamos a probar con la patada Ya que la batería todavía la dejamos cargando ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí quedó regulando, la verdad que bastante bien, pensé que iba a darme más trabajo, pero haciendo las cosas básicas vemos cómo podemos poner en marcha una moto que hacía mucho tiempo que no se ponía en marcha. Así que bueno, si les gustó el video, que les sirva para el día de mañana a ustedes poder hacer esto mismo y levantar sus motos. Así que bueno, si les gustó el video, dale un like y les mando un saludo a todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.